Todos los sábados y domingos, el Perú Profundo renace con su música. ¡Horizonte Andino! ¡Horizonte Andino y Viva TV, nuestro canal! Ahí nos vemos mejor. ¡Que viva, viva TV! ¡Horizonte Andino en Viva TV, nuestro canal! Un programa identificado con nuestro folclor de hoy y siempre. ¡Primero lo nuestro! Los sábados y domingos. Llega gracias a Asociación de Vivienda Fundo Cabrerías. Asociación de Vivienda Fundo Cabrerías.